¡Suscríbete al canal! Realmente notable de los mejores riders que van a estar ahí, demostrando sus destrezas en el primer campeonato de esta temporada. Queremos saber todos los detalles de lo que va a suceder este día sábado. Nos acompaña aquí en CNN Chile un miembro que va a estar justamente participando de esta actividad, un exponente, es José Guasset. Gracias por estar, José, a esta hora de la noche aquí en nuestros estudios. Cuéntanos tú en qué va a consistir esta actividad que ya se viene realizando, entiendo, hace varios años y congrega mucha gente ahí en el Colorado. Hola, buenas noches. Este campeonato es súper importante. Además es el primer campeonato que marca el inicio de la temporada, que esta temporada se fue retrasando un poco el invierno. Y otra cosa que es súper importante de este campeonato es que tiene una característica única, que es súper original y creativo. Tiene árboles, se pueden ver distintos módulos, como muestran en el video. Y es súper entretenido, es más que nada una fiesta entre amigos donde lo importante es pasarlo bien. Y hay participación femenina para este año, ¿verdad? Es una de las novedades. Sí, tanto femenino como masculino y hay módulos de distintos niveles para las mujeres y para los hombres. Aunque a pesar de eso hay mujeres que son capaces de realizar todos los módulos con distintas maniobras. Bueno, cuéntanos un poco, para la gente que no está muy interiorizada en el tema, en su casa, en qué consiste el snowboard, que es específicamente la disciplina que estamos viendo en estas imágenes, estas pruebas de destreza, y la particularidad que entiendo tienen estos circuitos que muestran elementos muy similares a las pistas que se ocupan en el hemisferio norte, ¿no? Claro, bueno, el snowboard y el ski freestyle, que es la categoría que refiere a los trucos y a los saltos, las barandas, como algo similar al skate. Esta disciplina es una disciplina que lleva poco tiempo en Chile, o sea, ha ido evolucionando con el tiempo y la gente, los centros de esquí que realizan los snowparks, han ido evolucionando con el tiempo. Cada vez hacen mejores snowparks y las marcas hacen mejores campeonatos. En este caso el campeonato, o sea, el Roxy Snow Jam, Roxy Wicksilver, hacen un tremendo campeonato con más de 60 participantes. Hay barandas, estamos viendo justamente las imágenes hechas a partir de tronco, todo muy autóctono y muy a la usanza de lo que se ve en otras partes del mundo. Muy bonitos los circuitos. Sí, esa es la particularidad de este evento, porque Roxy y Wicksilver representan una marca natural. Es una marca más que nada que se basa en la naturaleza, como el surf, las olas y la nieve en las montañas. Esto es en la categoría Slope Style. ¿En qué consiste el Slope Style? Estaba tratando de saberlo, pero entiendo que tú perfectamente nos puedes explicar mejor a nosotros. Slope Style consiste en una bajada con diferentes módulos. Por ejemplo, puede ser un salto, una baranda para deslizar, además wall rides, que son paredes que también se deslizan. Y esa es la modalidad de Slope Style, que corresponde a una bajada completa donde uno hace distintas maniobras. Perfecto. Esto va a tener lugar en el Colorado. Explícanos más o menos si todavía quedan inscripciones. Me imagino que también deben haber otras categorías más de aficionados. ¿Y a qué hora va a comenzar la actividad ahí el día sábado? Sí, esta actividad comienza en la mañana a las nueve, comienzan las inscripciones en el mismo lugar. Y dura todo el día, es una fiesta. Y lo más importante, el lugar donde se realiza, es que tiene una accesibilidad para todas las personas, porque queda al lado el estacionamiento. Normalmente, o sea, muchas veces, en los campeonatos de nieve, es difícil acceder, que la prensa o la gente que quiere ver el evento, pueda acceder al lugar, porque es en una montaña. Pero en este caso, es súper agradable para las personas que estén en la entrada del centro de esquí. Así que cualquier persona puede ir sin necesariamente subirse a una tabla o a uno de esquí. Y ver un buen espectáculo. ¿Tú eres muy joven, José? ¿Qué edad tienes tú? Tengo 21 años. 21 años. Ya el año pasado, en esta misma competición, remataste tercero. Me imagino que ahora el objetivo será ganar en la competencia, ¿no? O sea, eso debe ser un error. El año pasado no saqué ni un lugar. Pero sí, este año estamos motivados y esperamos darle con todo y ojalá saliera en el podio. Perfecto. Vamos a estar muy pendientes para ver si lo consigue este fin de semana. Gracias por traernos estas novedades y este deporte tanto particular y tan bonito en imágenes. Vamos a ir a darnos una vuelta este fin de semana ahí al Colorado. Que estés bien, ¿eh? Perfecto. Los vamos a estar esperando. Ahí está, José Guacet, justamente entregándonos los detalles de esta actividad del deporte vinculado a la nieve. Usted sabe, ya hay lluvia, ya hay...